La pequeña península del sur de Ucrania, Crimea, ha saltado a los titulares y no sólo de la información internacional sino también de la económica porque podría estar detrás del pesimismo que hoy se vive en las bolsas europeas. Es lo que dicen algunos expertos que creen que entre el aumento de liquidez que hay en los mercados y la situación de Ucrania está imperando lo segundo y apuntan desde Howard Capital Markets en Bloomberg que este problema el de Ucrania no es pequeño. Recordemos pongamos en contexto un grupo armado se ha tomado el parlamento de Crimea que es una zona autónoma pero que pertenece a Ucrania y ha izado una bandera de Rusia. Esta tensión se suma a los movimientos que ya se vivieron ayer porque el presidente Vladimir Putin ha puesto en marcha a sus tropas en la frontera con Ucrania. No obstante donde unos ven problemas otros ven oportunidad. Es lo que dicen por ejemplo desde el banco suizo Bordier en declaraciones a Reuters donde apuntan que cualquier corrección en el mercado es una oportunidad para entrar. Por eso ahora sería un buen momento para comprar acciones que son el principal instrumento para los inversores de todo el mundo. Apuntan estos expertos además que el VIX, la medida del miedo por excelencia, está muy lejos de sus máximos anuales y esto quiere decir según ellos que el mercado está descontando una resolución inminente del problema de Ucrania.